Listo, ya es la hora. Así que vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por otro día más que podemos disfrutar en compañerismo y estudio en esta lengua hebrea. Pedimos que nos ayudes en todos los detalles de lo que vamos a ver hoy en la comunicación y la comprensión y que los esfuerzos que invertimos en esta clase sean de provecho para nuestra vida, para la salud de la iglesia. Pedimos por los que no han podido unirse por varios motivos que tú les ayudes en toda su situación y necesidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. 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 Listo. Les hago acuerdo de por favor marcar su asistencia en Classroom para recordarme que ustedes estuvieron presentes hoy. Y hoy vamos a repasar lección 14, lo que hemos aprendido ahí y también a comenzar a explicar algunas cosas en lección 15. De pronto, si hay alguna duda o alguna pregunta para iniciar, podemos hablar de eso al inicio. Listo. Si no, entonces vamos directamente a lección 14. Quiero resumir lo que hemos ido estudiando especialmente en esta semana. Ahora, lección 14 comienza con la mención, o no sé si comienza ahí, pero se presentan tres palabras que siempre se mantienen en plural. No importa el número de cosas que hay, porque estas palabras no pueden estar en singular. Las tres que hemos estudiado hasta aquí son panim, chamayim y mayim. Panim fue la primera, ¿no? Panim significa rostro o cara. Y panim, no sé por qué, es plural. Y aunque se esté hablando de la cara de una sola persona, vamos a decir panim. Y esto es obvio por la presencia de im al final de la palabra. Y son de igual forma chamayim y mayim. Mayim es agua, y en hebreo siempre se dice aguas. Es plural, no hay una forma singular para esta palabra. Pero igual como rostro, al comunicarse en hebreo, no vamos a estar pensando, ah, es plural, es la única opción. Entonces, el sentido puede ser singular, o sea, no se enfatiza el número plural ahí. Chamayim significa cielo, y también es plural. No hay una opción de decirlo en singular. Y si es que una de estas palabras está en combinación con un adjetivo, por ejemplo. El adjetivo también tiene que estar en plural, porque los adjetivos siempre concuerdan con los nombres que acompañan. Entonces, panim, así que vamos a estar hablando de, qué sé yo, un rostro bueno. Vamos a decir panim tovim. Aunque es bueno, singular, el concepto. Se diría panim tovim, rostro bueno. Porque la terminación de tovim tiene que concordar con panim. Y esto es igual con todas las tres palabras. Preguntas sobre... Sí, yo. Tov es bueno. ¿Por qué usamos tovim? Sí, porque tovim significa buenos, plural, ¿cierto? Y si es que voy a hablar de un ish bueno, perdón, un hombre bueno, va a ser ish tov, ¿cierto? Tiene que concordarse. Sí, pero si habla de panim tovim, la terminación im tiene que concordar. Porque es... Sí, ya, en plural mismo, sí, ya entendí, muchas gracias. Ok, sí, de nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Hermano David. Sí, diga. Este, cuando hablamos, las palabras en plural, ¿sólo es esas específicas? Como por ejemplo, en español se dice los cielos, en español se dicen las caras, las aguas, ¿sólo esas? O si tenemos, o sea, algunas otras palabras también, porque usted más o menos me indica que en hebreo solamente esas palabras son las que no hay cómo hacer en singular, sino solo plural o algo, si estoy entendiendo. Sí, está entendiendo bien. Y creo que hay otras palabras también, estas tres, tal vez son las tres más comunes. No me acuerdo ahorita, no me acuerdo si conozco de otro ejemplo, pero debe haber, debe haber. Es como en español, también tenemos una palabra plural, caries, no importa el número de caries, es plural. Ah, cierto. Se dirá caries. Ok. No se dice carie. No, es plural, o sea, que tenga una o tenga muchas, es una palabra plural, caries. Excelente, gracias, Angie. Sí, aprendí algo nuevo ahí. Creo que antes he dicho carie, no sé, probablemente. Pero hermano, el mérito que hay que reconocer que tienes un buen español, querido hermano. Gracias, hermano, gracias. Y todos vamos aprendiendo de poco a poco en todos los estudios que hacemos. Pues las lenguas son complicadas siempre, ¿no? Esto iba, 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 iba a mostrar las tres palabras y no lo hice hasta ahora. Aquí están. Panim. No han aprendido esta letra todavía, que es la P, pero las demás letras sí conocen, creo. Panim es rostro. Y aquí ven que tiene im o aim al final en cada caso. Panim es rostro. Shamayim, cielo. Mayim, agua. Listo. Hermano Scott. Sí, José. Ahí debajo de la yote, por ejemplo, en las... A ver, ¿cómo sería? Shamim. Está. Shamim. En Shamim, por ejemplo, está la... ¿Cómo es? Serex se dice, no, esa, la vocalí. A ver, estoy un poquito perdido, pero le ayudo. Es Shamayim. Tenemos Sha. Ma. In. Esta vocal debajo de la yote es jire. Eh, jire. Por el mal repaso estoy perdido. No se preocupe. ¿Cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Shamayim. Ya. Por ejemplo, en Shamayim, ahí debajo de la yote está la vocalí, pero arriba la vocalí está debajo de la n, debajo de la num, debajo de la num. Entonces, eso es la misma regla porque usted puso la lectura entre vocal y consonante vocal y consonante en zigzag se leía. Entonces, ahí, ¿no rompemos alguna regla o algo? No, no rompemos la regla. Puedo, puedo explicar eso, pero antes haré una observación. Ya, ya estudiamos. A ver, ya saben la palabra yad. ¿No es cierto? Y la forma dual. ¿No es cierto? No, la forma, la terminación dual es ayin. Esto es, esta es más bien la terminación dual de un par de cosas. In, así es la forma plural. Dual es específicamente dos. Entonces, eso podríamos observar en cuanto a la diferencia. Ahora, en cuanto a la regla. No se rompe la regla en ninguna, ningún caso por aquí. Vamos, consonante vocal. Con, consonante vocal. Esto es parte de la vocal. Consonante. Panim. Panim. Es que la, la gire que es vocal, pero la gire que yo es otra opción. Y aquí tenemos consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante. Aquí la yod es consonante. Esa es la diferencia. Esto es una vocal, pero aquí la yod se mantiene su función como consonante. ¿Me explico, José? Sí, está bien, porque usted en la panim va vocal, consonante, vocal, consonante, y vocal, consonante. Así dice, ¿no? Comenzando con consonante aquí. Consonante vocal, consonante vocal, consonante. Sí. Son tres consonantes y dos vocales. Mientras acá son cuatro consonantes con tres vocales. Muy buena la observación, José. Perdón, Scott, sigo con el punto dentro de la P. ¿Qué, qué posición? Este punto es dagesh. Y el dagesh se usa en las letras Begad Kepat y también en otras letras. Vamos a aprender eso más en el futuro. Pero las letras Begad Kepat de manera especial necesitan a veces el dagesh. En las letras Begad Kepat son estas. Es por eso que se llama Begad Kepat. Y aquí lo que tenemos es una P. Pero son tres letras, tres de estas, que cambian de pronunciación dependiendo de la presencia del dagesh. La Begad Kepat vuelve a ser, vuelve a tener pronunciación de Vav, si no tiene dagesh. La Kaf tiene una pronunciación, cambia de K a Vav. Y la P, esto podemos simbolizar así. La P sin dagesh tiene pronunciación de F. Entonces aquí el dagesh tiene una función especial, pues indica cuál será la pronunciación de la letra. ¿Otra pregunta? Hermano, eso no lo comprendo bien. Como de esas que no lo entiendo más o menos. Ya. Todos, todos tenemos dudas acerca del por qué y todo eso. Es que así es, ¿no? No, no puedo decirlo más claro. Bueno, algún día vamos a hablar más de cuándo se pone el dagesh. Eso no estoy expresando aún. Solo sepa que son seis letras que a veces tienen dagesh. En tres de ellas se puede casi ignorar a esta altura. Sabiendo que la pronunciación es igual. Pero si tiene dagesh, vamos a pronunciar estas tres como B, K o P. Si no tiene, va a ser como Vav o F. ¿De acuerdo, David? Y ahora sí me quedó claro. Ya listo, mi hermano. Ahora sí ya lo entendí. Sí, muy bien. ¿Otra duda? ¿Otra duda? Yo, 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 estas tres palabras terminan en AIM. Además de ser duales, son plurales. ¿Y hay más palabras así en hebreo o solo coincidencialmente estas tres? Ya. Yo creo que hay más, pero no se me ocurre un ejemplo en este momento. Ahora, quiero mostrar esto. Hablamos también de esto la semana pasada, pero he mejorado el documento de presentación. En lección 14 se habló del uso metafórico de partes del cuerpo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Se puede hablar de la palabra zafa. Zafa significa labio. ¿Cierto? Eso es el significado sencillo. Lo hemos aprendido ya. Zafat es el estado constructo de zafa. Y por constructo se entiende que significa labio de. Y si tenemos una frase con zafat, específicamente zafat hayan. Zafat hayan significa el labio del mar. Zafat, labio de. Y tenemos el. Yan es mar. El labio del mar. Aquí. Para el hebreo, este espacio aquí es el labio. Aquí, como toda la cosa, la boca. El labio es el borde del mar. O lo que nosotros llamamos en español, la orilla del mar. Y es parecido lo que se hace con panim. Panim significa para. Pnei es el estado constructo. Pnei es el estado constructo. Se achica la terminación. También se achica la vocal. La primera vocal en zafa. Tenemos pnei. Pnei es el estado constructo. Que significa cara de. Y en una cadena resulta. Por ejemplo, podemos decir pnei es la cara del hombre o el rostro del hombre. Si decimos pnei es la cara del hombre, esto significa rostro, la o el. Ah, está con un error aquí. No, 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 estamos bien. Sí, estamos bien. Perdón. El rostro de. El agua. Mayim es agua. El rostro del agua o la cara del agua. Es esto aquí. Tenemos la parte de abajo que es el agua. Arriba que no hay agua. Pero el rostro es. La superficie. Es lo que lo llamamos nosotros. ¿Pregunta sobre Gastón? Mi hermano David. Sí, José. Yo en serio mismo. Sí entiendo, pero poquito lo que es metafórico. Esto de metafórico para mí es un poquito difícil. Aunque entiendo un poquito, pero no sé si me explica eso. ¿A qué se refiere metafórico? Ya. Casi un sinónimo es simbólico. Simbólico. Se puede entender así, ¿no? Uso simbólico de partes del cuerpo. Si, si, si esto, si el agua es un cuerpo, un cuerpo humano, ¿qué será esto? Pues el simbolismo aquí puede ser un labio. O si esta agua es un cuerpo, la parte de arriba es el rostro. Es lo que se muestra a toda la gente. ¿Eso le ayuda, José? Gracias, mi hermano. Y la otra que yo debajo de la yot, el tagesh, no me acuerdo qué significaba tagesh. En este caso, el labio de mar, usted dice, Shefat, este, Hayam. Hayam, ahí viene un tagesh. Y en qué significaba, ya me olvidé. Ajá, ya. En este caso, el tagesh es parte del artículo. Lo explico. ¿Qué es el artículo? El artículo definido en hebreo se conforma de tres partes. La consonante, hebreo, la vocal, que normalmente es patah, y un tagesh en la siguiente letra. Todo esto, se puede decir, es el artículo definido. Entonces, aquí lo que tenemos es yam. Yam, el mar, y si se pone el artículo definido para decir el, el mar, se pone las tres partes, he, patah, tagesh. Y es por eso que tiene tagesh ahí. El tagesh tiene, tiene varios usos y esto es uno de ellos. Otra pregunta de, algo aquí. Listo. Ahora, quiero decir lo siguiente. Son, rápidamente, no es complicado, pero podemos mencionar de nuevo los adverbios de tiempo. Son dos sustantivos relacionados, yam y laila, que se mencionan en esta lección, ¿no? Yom es día, laila es noche. Así, sencillamente son sustantivos, día y noche. Nombres para ciertas horas de cada 24 horas. Ahora, hay, en cada caso, hay un adverbio relacionado. Y ustedes escucharon varias veces en el video. Yomam. Yomam es el sustantivo. Yomam es el adverbio que significa de día. Es decir, habla de cuándo. Día es una cosa. Sustantivo. De día es un adverbio. Habla de cuándo. Ya, noche también es una cosa. Pero, podemos hacer algo de noche. Eso habla de cuándo. Pero, gracias a los hebreos, no hay diferencia en, ni la pronunciación, ni la forma de escribir el sustantivo y el adverbio. Eso, resulta más sencillo en cuanto al laila. Pero, en cuanto a día, tenemos que estar conscientes que a veces vamos a encontrarlo de esta forma y a veces de la otra forma. Si escribimos, si escribimos, si escribimos Yomam, eso significa de día. Preguntas sobre Aston. Mi hermano, por ejemplo, en el español, siempre, por ejemplo, nosotros decimos carro viejo y carro nuevo. En esto, de repente, después del sustantivo, antes del sustantivo, de pronto, alguna cosa de esas. No sé si entendí bien, carro nuevo y carro viejo. Claro, o sea, yo digo así. Después del sustantivo, hablo adverbio. Ya, en el caso de carro nuevo, nuevo es un adjetivo. Es otra cosa. Sí, 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 sí. Adjetivo. Adverbio. Habla de cuando o como. Adjetivo describe el sustantivo. Adverbio nos ayuda con el verbo. Más que nada, adjetivo, perdón, nos ayuda con el sustantivo. Entonces, un día bueno sería Yom Tov. En hebreo, Yom Tov. Un día bueno. Tov es el adverbio. Ah, perdón, adjetivo. ¿Quiere aclarar más su pregunta, José? No, sí, 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 está muy bien. Lo que usted explica, sí, está bien. Ya. Está bien. La tema. Ya. Muy bien. Entonces, eso, esa es la diferencia entre adverbio que acompaña un verbo y lo vemos aquí, ¿no? Adjetivo que acompaña un sustantivo. Otra pregunta. En esta lección se presentan dos palabras para pez. Las dos palabras son dag y dagá. Dag es masculino. Dagá es femenino. Dag es contable. Y por eso se puede pronunciar cuantos peces con dagá. Shalosh tagim significa tres peces. Pero en el caso de dagá, no es contable, es incontable. Y esto es casi al contrario, casi contrario de palabras como panim. Panim siempre se mantiene plural. Dagá siempre se mantiene singular. Porque no puede contarse. Y no vamos a, no vamos a decir cuántos. Sino se puede decir mucho. Por ejemplo. Esto, esto vamos a ver en la siguiente lección. En lección 15. Escat. Escat. Si dagá es para, para femenino. ¿Cómo, cómo ocupo dag y dagá? O sea, ¿cómo sé que es una pez hembra? Ah. Me confundo ahí. Dagá, por ejemplo. Dagá se usa para, puede usarse para un solo pez o para mil peces. Y ahí uno no está considerando si cada pez individual tiene un género o no. Dagá, por su naturaleza, es femenino. Tal como, tal como, tal como si decimos, a ver, ejemplo. Ya, bueno, es, es medio raro, ¿no? Porque se trata de un animal. Pero eso, eso es como. Por casualidad, es incontable, dagá. Como, como que fuera, como que fuera harina. Harina es incontable. No sé, dice, denme tres harinas. Como tres pedacitos de, bueno, si es que, si se dice tres harinas, sería tres bolsas de harina, tal vez. Pero no, no que cada, cada partículo, cada pedacito sea una harina y quiero tres o tres mil. No. Así es en el caso de dagá, que es incontable, no se dice la cantidad. Hermano, ¿cómo diríamos, disculpa, cómo diríamos tres peces? ¿Tres peces? Eso sería con la palabra dagín. Sí. No podemos decirlo con dagá, pero podemos decir, perdón, podemos decir, significa tres peces. Ok. Ajá. Correcto. Perdón, es que dagín, ¿por qué dagín? Ahora sí me confundí entre dag, dagá y dagín. Yo sé que ahorita el uno es contable, el otro incontable, masculino, femenino, pero ¿y dagín? Ya. Déjenme escribirlas aquí. Porque si usamos, si usamos dag como contable, no puedo decir, se los ha, dag, no. No, no se puede. Aquí tenemos dos palabras distintas, son dos palabras distintas. Dag es masculino, dagá es femenino. Dagá, por ser incontable, siempre se mantiene singular. Siempre. Tanto dag como dagá son singulares. Para plural, no hay una opción para dagá. Es incontable, no hay una opción. Pero dag si tiene una opción plural es dagín. Dagín es plural de dag. Es la es la misma palabra en otra forma. ¿Eso le ayuda, Angie? Sí, gracias, Scott. Esto me ayuda. Ahora voy a preparar un dispositivo para la siguiente vez que enseñe esto. Bueno, pues, puede ser de ayuda a tenerlo ya preparado. Listo. Ahora dos palabras adicionales que se mencionaron aquí en lección 14 son yesh y ayin. Yesh significa ay. Entonces Beth dice, por ejemplo, yesh mayin vacad hay agua en la jarra. O ayin significa no hay. Y esta palabra sufre a veces una modificación para decirlo de esta forma. ayin mayin vacad no hay agua en la jarra. Esto es ¿Por qué sufre modificación al decir ya no decir ayin sino ayin mayin? No sé. No sé. No tengo buena contestación ahí. Es como es casi como casi como conjugar un verbo. Pero yo sé que es un poco raro y no no puedo decir con certeza. Una pregunta hermano. Sí, Aguiz. Diferencia entre una taza o taza con agua o taza de agua. Taza de agua y taza con agua. Esas dos opciones. Como se dice en hebreo. Yo creo. correcto. Porque una pregunta en la cual yo fallé taza de agua o taza con agua. Taza con agua. Y yo estaba en lo mismo y me bueno para aprender otro idioma siempre suelen decir que uno debe apoyarse en la lengua materna y en forma coloquial cuando nosotros hablamos siempre decimos una taza me puedes regalar una taza de agua pero apropiadamente deberíamos decirlo una taza con agua no de agua porque no hay tazas hechas de agua es lo que a mí un profesor de lengua y literatura me dijo pero todo el mundo dice una taza de agua y yo me acojo a eso o sea taza de agua o taza con agua es lo que yo entiendo y por eso me permito compartir lo que aprendí sí creo que creo que la última vez que enseñé esto también los estudiantes tenía la duda yo por lo que puedo decir en los videos que presenta Beth ella dice en hebreo dice taza de agua y yo me imagino ella ella normalmente hace la debida investigación entonces tengo que confiar de que así se dice en hebreo y que no está mal dicho pero y y y sé cómo decir con en hebreo pero dudo que se usa la palabra con en hebreo es in y dudo que se diga cos in mine no no creo creo que ella está diciendo bien cos mine pasa de agua pero tal vez voy voy a anotar eso para después si es que encuentro la forma de decir con agua les les escribo por whatsapp así es que puedo hacer una búsqueda en la biblia así que alguna vez si se dice in mine yo les aviso si jose ahorita ya estoy más perdido según mi hermana angelita me dice que decir taza este taza de agua está mal debería decir taza con agua pero ahora usted hermano dice no en hebreo no se dice taza con agua se dice taza de agua estoy entendiendo así o explíqueme yo estoy por ahí me perdí si es que en castellano si decimos de muchas veces se entiende que está hecho de tal cosa por ejemplo se puede decir taza de oro y que que se comunica que la taza contiene oro no taza de oro está hecha de oro y si decimos la hermana dice taza de agua va a entender que está hecha de agua pero en hebreo para decir esto lo que se usa es una cadena constructa y no es lo mismo o sea no se usa de en hebreo es por eso que no tiene que ser hecho de tal material de ley sino cos maim en hebreo puede comunicar que contiene agua puedo hacer una acotación escala si sucede lo mismo en español porque o sea yo aprendí esto eso digo de un profesor en la universidad de lengua y literatura que dijo no hay tazas hechas de agua es una taza con agua pero el común denominador de los hispanohablantes sobre todo aquí en el ecuador siempre se nos escapa hasta a mí misma muchas veces yo pido una taza por favor me puedes regalar una taza de agua que tengo mucha sed y a veces tengo que reparar en lo que dije en analizar y digo muchas gracias por haberme dado una taza con agua pero cuando yo ya la embarré pero igual entendemos que estamos pidiendo una taza con agua no no es que estamos cometiendo totalmente un error porque está dentro del coloquio de todos los hispanohablantes o sea podemos entender una taza obviamente no van a decirnos no es que no tengo una taza hecha de agua a no ser que uno haya interpretado en lengua y literatura si la taza está hecha del material o uno está pidiendo porque se muere de sed una taza de agua lo entendemos sí bien bien dicho y al fin y al cabo el significado de las palabras de cualquier idioma depende del uso cómo se usan tales palabras y según el uso coloquial ya sabemos cuál es el significado bien sigamos es importante que entremos al estudio de lección 15 pero antes quiero hacer un poco de actividad dinámica con el uso de Kisle así que saquen sus dispositivos o si quieren hacerlo directamente en la computadora si está conectado por ese medio y vamos a hacer una actividad de Kisle lección 14 y esto tendrán que tendrán que hacer lectura para poder contestar así que vamos vamos a hacerlo no sólo para aprender el significado de las palabras cosa que es muy importante pero sino también para para practicar la lectura de estas palabras ya les voy a mandar el enlace con el cual pueden acceder la actividad ya se lo envié por whatsapp si necesitan el código se incluyen el enlace pero si alguien no está usando el enlace el código es C 96 4 75 C 96 4 75 listo vamos a iniciar Hijo se dice Ben en hebreo Banim es plural Banim es hijos entonces no estuvo muy mal esa opción pero si seleccionó esa opción no estaba precisa o o es la opción de o comienza con Aleph y tiene la vocal Hollenbaugh también cielo tiempo o no 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 la consonante tav reemplaza la consonante men. La B dice shetayin. Ustedes. Cuando es femenino, ustedes. Ustedes. Es atem. Perdón, atem. Atem es ustedes, femenino. Ha habido mucha confusión. La B es ayin, no hay. La C es atem, ustedes, masculino. Y shalosh es tres. El. U, la opción C. No. Se dice lo en hebreo. La opción B es U, significa el. Hijas. Hijas. Banot. Son hijas. ¿Papá? ¿Aba, padre? Sí, Abba es arameo, Av es hebreo. Son parecidos, ¿no? La B. Ay. Yes, es hay. La B es no hay. Ain es lo que se dice para no hay. Tú, cuando es masculino. Atá es tú, la opción de. At es la opción A. Esto es femenino, pero Atá es masculino. Y B es uno, Ejad. La C es Atem, ustedes. La C es mamá. M es mamá. La B es Adam y la D es Shem. Nombre. La última, agua. Mine es agua. Vamos a ver qué tal hicieron. Se han ganado aquí, creo que tres personas empataron. Eguis, David, Gonzalo, José en segundo lugar y Angie en tercero. Muy bien, felicidades. Muy bien, felicidades. Gracias, mi hermano. Nunca he llegado al segundo lugar. Qué bueno, José. Listo, vamos a hacerlo de nuevo con 12 preguntas al azar. No sé si serán algunas de las mismas palabras o no. Tienen que unirse de nuevo con este enlace. Ya tienen el nuevo enlace. El código es C-45-21-B. C-45-21-B. Listo, vamos a iniciar. Hombre. Hombre. Ich. Estos. L. Mano. L. E. Arrete. Montaña. es la opción a la opción b es lo que significa no si tiene la med al inicio eso es no desierto mi bar casa bajit avran muy bien todos seleccionaron bien tenían que tener cuidado porque la opción a dice abram es el nombre de él antes de que dios le cambió el nombre pero abraham es lo que conocemos con esta forma de escribir en español monte ar Sol. Gemmish. La opción C dice L. Es estos. Dos. Tendayim. Es la forma masculina de dos. La opción C. A es Shalosh. Es tres. B, Shamaim. Cielo. Y D es At. Tú. ¿Dónde? Ayer. Se es Laila. Noche. Y D es Genna. Ellas. Palabra o cosa. ¿Qué es la palabra o cosa? Davar. La opción D es Midbar. Es desierto. Vamos a ver cómo han hecho. Tenemos nuevamente un empate entre Gonzalo y Davey. Bien hecho. Ustedes dos. X quedó en segundo lugar. Y en tercero, Arturo. Pues felicidades a todos ustedes. Ahora vamos a jugar una vez más. Pero esta vez el otro estilo de juego. El Kislet Live clásico. Y vamos a hacerlo. Ah, no. Quiero hacerlo de esta forma. Listo, ya les envío el enlace nuevamente. Listo, el tercer enlace sirve para ingresar. El código es M cuarenta y nueve S E cero. O no sé si es O o cero. Listo, vamos a iniciar. Ya tienen sus palabras. Gracias. 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 Tenemos todos menos X. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Vamos X. Veamos si puede alcanzar. Llegaron las koalas. Lideradas por Davey. Bien hecho, Davey. Las orcas y los rinocerontes hicieron muy bien. Vamos a repetir ahora, Davey. Usted va a esperar la cuenta de cinco. Lleguis seis. Listo. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Vamos Davey. Seis, vamos, seguís. Todos van avanzando ahora. Y se equivocaron los erizos y los delfines también. Vamos a ver quién llega primero. Estaría entre los leopardos y los koalas. Tenemos un empate en siete, pero avanzan los koalas. Se equivocan los rinocerontes y las orcas avanzan también. Estamos en nueve. Ah, las orcas casi llegan, pero se equivocan en la última. Tenemos los rinocerontes avanzando. Habrán sido palabras de dificultad. Pues hay muchos errores. Llegaron los rinocerontes. Bien hecho, Eggies. Los delfines quedaron con plata. Y los koalas con bronce. Bien hecho. Felicidades. Eso es todo. Para Kislet. Vamos a volver al estudio. Ahora enfocándonos en lección 15. Para lección 15, vamos a iniciar viendo el video. Vamos a ver algunos detalles nuevos aquí. Recuerden, rabim significa muchos. Rabim, devarim, cosas. Entonces, esto se traduce muchas cosas. Ahora, kevasim rabim. muchas ovejas. Quiero mostrar esto. Rav es una palabra que significa mucho. Se escribe resh patah beth. Rav. Es un adjetivo, tal como mucho en español. Son ambos adjetivos. Rav puede, puede estar en singular o plural. Puede ser masculino o femenino. Y por eso tenemos cuatro formas posibles de Rav. Aquí. Rav es masculino singular. Ravim. Masculino plural. Bet ha dicho, Kvasim Ravim. Ravim se traduce en muchos. Rav, mucho. Rabah es femenino singular. Y Rabot, femenino plural. A es la terminación femenina de singular. Ot es la terminación femenina de plural. ¿De acuerdo? Entonces podemos, podemos observar estas cuatro formas mientras Bet va explicándonos o dándonos algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, sigamos. Kvasim Ravim. Kvasim Ravim. Kvasim Ravim. Para, ahat. Para, ahat. Parot. 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 Shite farot. Shite farot. Parot. Rabot. Rabot. Aquí, Rabot. Rab es mucho. Rabot sería muchas. Es plural y femenino. Muchas. Es lo que se necesita para un grupo de vacas. Parot Rabot. Parot Rabot. Anashim Ravim. Anashim Ravim. Rabim. Tiene terminación im. Es masculino plural, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas. Ish es hombre o persona. Anashim puede ser hombres o personas. Aquí, obviamente, por la imagen, sabemos que se ha dicho Anashim en el sentido de personas. Muchas personas. Muchas personas. Ahora, Rabim es masculino. Im. Pero al traducir personas, estamos escogiendo una palabra que es de género femenino. No importa. No importa. El género que usamos debe ser de acuerdo a la palabra que escogemos para la traducción. Rabim es muchos, pues, ish y Anashim son masculino. Pero al traducir, vamos a decir muchas personas. Anashim, recuerden, Mayim es plural. Amashim es plural. Amashim, al usar un adjetivo mucho, va a decir muchos. Esto es, en otras palabras, muchas aguas. Vamos a decir, pero masculino plural en hebreo. Rabim. 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 Mayim Rabim. Mayim Rabim. Mayim Rabim. Of, Rav. Aquí, of. Of son aves. Pero es un término incontable. Of siempre está en singular. Por eso, of usa rab, singular. Esto, literalmente, casi es como, casi es como se ha dicho, mucho pájaro. Of rab. Pero al traducir, debemos decirlo de una forma natural en español. Pregunta sobre algo en cuanto a rab. Algo que no está quedando claro. Claro. Vamos a, vamos a avanzar a otra parte. Há'ísházeh melech. Melech. Hu Melech Hu Melech Yisrael Melech es Rey Melech Yisrael, Rey de Yisrael, el Rey de Yisrael Melech Yisrael Hu Melech Mitzrayim El Rey de Egipto Pero hay otro término que se va a presentar también Hu Melech Mitzrayim Melech Yisrael Melech Mitzrayim Melech Yisrael Melech Mitzrayim Melech Mitzrayim o Paro 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 es el término, el título del Rey de Egipto Que tenemos en la Biblia, Faraon Eso en Hebreo es Paro Paro Hu Paro Paro Ani Paro Ani Melech Mitzrayim ¿Alguna pregunta Sobre Sobre esta parte? Melech Mitzrayim Sout Airetz Mitzrayim Son Un Vakar Vakar Yisrael Aquí tenemos ambas cosas, zon y bakar. Vamos a ver con más detalles. Bacar, vetzon. Bacar, vetzon. Ahora están agrupados. En este lado a la izquierda tenemos bakar. Bakar significa ganado. Más o menos, ¿no? Esto incluye vacas, toros, bueyes, son ganado. Los animales domésticos, pero grandes. Son, en cambio, son los animales domésticos más pequeños. Como ovejas, cabras, chivos, carneros y esto. Ahora, ambos términos son siempre singular. O sea, igual como ganado, no, no decimos en castellano. Yo tengo ganados, como varios toros y vacas. No, ganado es todo el grupo. Y zon es como decir rebaño. Todo un grupo, un rebaño de ovejas, de chivos, de chivas. Esto es zon en hebreo. Zon en castellano es rebaño o manada, creo, si no me equivoco. Corríganme si es que estoy mal. ¿Qué término se usa para esto? Sí, rebaño o manada. Ya, muy bien. Recuerden, v significa i y a veces u significa i. Es que v se convierte en u cuando es antes de una letra labial. Como vacar comienza con bet. Hay que decir u vacar. Pero antes de zon va a ser v zon. Parim u farot. Parim u farot. O vacar. Vacar. Habacar basade. Habacar basade. Sade, recuerden, sade es campo o prado. Ahí, ahí están en el prado, ¿no? O puede ser cultivo, pero esto no es un cultivo. Es más bien un prado donde, donde comen los animales, creo. Habacar basade. Habacar basade. Ahí son chivos y se llama zon en hebreo. O sea, puede ser aizim, pero zon es la palabra singular que se refiere a todo el grupo. Bueno, listo, eso está claro, me imagino. Si no, díganme su duda. Mi hermano, teníamos parot, pará y farot. Eso, ¿cómo era mi hermano a ese punto? Ayúdenme con eso. Ya, escuché tres palabras, pero creo que usted ha repetido la misma palabra dos veces. Pará es vaca, parot, vacas. Vaca y vacas. Pero en este caso dijo farot. La P cambia a F y dice farot. Ah, ya, 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 eso es muy bien. Eso es lo que dije anteriormente en cuanto a las letras Begat Kefat. Y no está. Las letras Begat Kefat, entre una de esas es la P, ¿no es cierto? Bueno, y todo depende si la P tiene o no el dagesh. Así que déjenme escribir aquí. No han aprendido todavía la P, pero con dagesh suena como P, sin dagesh suena como F. Y si, si decimos para, así nomás, por naturaleza va a tener el dagesh y suena como P. Pero si pongo por, por delante U, la P queda atrapada entre dos vocales, U, luego P, y luego A. Ufara, cuando P está dentro de dos vocales, pierde el dagesh, no hay dagesh, y se pronuncia como F. Ufara. Solo es, todo esto tiene que ver con el puntito que está dentro de la letra. ¿Me explico, José? Gracias, mi hermano. Entonces, en este caso es lo mismo que decir vacas. Entonces, solamente por el U, que decir, la U significaba y, creo, ¿no? O sea, como Y. La U significa y, como la Y de español, sí. Entonces, decir desierto y vacas, entonces, como era desierto, babay y Ufarot, ¿no es cierto? Sí, al decir U antes de la B, perdón, antes de la P, se convierte en otro sonido. Y esto puede suceder con otras vocales también. Es por casualidad que es U esta vez, pero si hay otra vocal por ahí en el contexto, puede resultar el mismo cambio. Muchas gracias, hermano. De nada, muy buena la pregunta. ¿Otra duda, tal vez? Vamos a ver esta parte de la lección. Nahar. Nahar. Aquí tenemos Nahar. Es esta vía fluvial de agua. Nahar. Nahar es río. Nahar. Nahar. Así se escribe y se lee Nahar, ¿no es cierto? Nahar. Y, por naturaleza, la fuerza cae en la última sílaba, siempre, en hebreo, a menos que haya alguna excepción. U otro cambio. Aquí, la fuerza cae en Nahar. 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 Significa río. Pero vamos a ver más y comparar con otra palabra. Nahar. 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 Nahal. 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 Nahar. 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 es bajar y puse tipo tilde aquí en esta sílaba para indicar que aquí cae la fuerza se pronuncia con lo que es esta otra palabra es una zona hay tres diferencias en 50 en primer lugar tenemos aquí otra consonante que es distinta que no han aprendido todavía aquí tenemos que está abierto este espacio aquí tenemos es una letra más áspero es como una jota fuerte esta es una jota suave la sal es el sonido de je y termina la palabra en la mente no reyes bajan el la tercera diferencia es la fuerza se cae en la primera sílaba nada 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 me explico tienen que darse cuenta de eso ahora que es najal para ser muy preciso es lo que se llama en el medio oriente se llama wadi wadi es un término de árabe perdón de a un término arábico es de la lengua árabe como se dice la lengua árabe esa es ellos dicen wadi en hebreo en hebreo wadi es nahal son exactamente lo mismo en castellano hay un término rambla alguien sabe rambla han escuchado ese término yo sé que no 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 se usa mucho en latinoamérica pero una amiga española me dice que hay un término que tampoco se usa mucho allá pero ellos usan la palabra rambla rambla es casi como un arroyo arroyo es como un río más pequeño no pero rambla no es precisamente un arroyo lo que sí es es agua en lo profundo de los barrancos del desierto que puede secarse y desaparecer en temporada de sequía luego aparecer nuevamente en temporada de lluvia esto es nahal wadi o rambla aquí tengo una imagen aquí abajo pueden observar que a veces fluye agua por aquí pero en este momento no hay agua esto se llama en hebreo nahal solo en temporada de lluvia solo en temporada de lluvia va a haber agua por aquí o puede ser justo después de que caiga lluvia de pronto me explico entonces si esto es nahal quizás ahora se ve así pero posiblemente en tres meses va a estar todo seco se puede traducir como arroyo pero eso no es preciso porque arroyo muchas veces está presente todo el año mientras mientras nahal no si alguien dice ah es un arroyo eso no me molesta pero si si quieren saber con precisión el significado de nahal ya saben yo acabé de investigar en internet para zafar toda duda y si dice que es un cauce natural que está formado por aguas cuando llueve en especial cuando llueve de forma torrencial y no siempre tiene caudal en temporada de sequía está totalmente escaso de líquido de agua ya perfecto 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 muy bien pueden oír inclusive un nahal puede ser muy grande puede ser como el tamaño de un río hay hay en el medio oriente en temporada de lluvia puede hay en algunas en algunas partes hay un nahal es grande como un río pero en otra temporada está más seco damián si buena noche mi siervo ese arroyo que dice yo he visto en desierto ajá si es por ejemplo en desierto de texas en méxico le he visto arroyo cuando estaba cruzando decían arroyo ese era el camino en temporada de invierno dijo que bajaba agua pero cuando está en temporada seco está seco bien bien así es entonces entonces eso es lo que es el significado de nahal veamos un poco más de nahal 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 nahar nahar ella dice que el el otro este es río dice que este es rambla nahal 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 hayesh maim bannahar hazeh dice hayesh hayesh hayes indica que es una pregunta hayes 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 Hay agua en este río. Escuchen de nuevo. Hayes maim banahar hazeh. Hayes maim banahar hazeh en este río. Hayes maim banahar hazeh ahora observen cuando a esta altura cada vez que se asoma texto en el video sería una buena idea practicar la lectura deberían escuchar pero también deberían estar leyendo. Cuando Beth nos da texto indica que son letras que se han enseñado y ustedes deben leerlo. Cuando toca detener el video por un rato sirve para verlo y leerlo. Dice yesh maim banahar. Yo tengo una pregunta porque cuando se dice banahar o va siempre va unido a la otra palabra. En este caso va está unido a anahar. está justo estas últimas letras. Va está unido a anahar. ¿Por qué? Sí, muy buena pregunta hermana. La letra beth es una preposición. la letra beth es una preposición. La letra beth es una preposición. Se trata de una preposición. Esto significa en. ¿Ya? entonces podemos decir en un río también se puede voy a cambiar de color porque se va a perder en el verde de abajo también se puede usar como ustedes saben el artículo definido es con un dagesh en la siguiente letra esto significa el ¿no es cierto? podemos decir el río pero observan aquí no tenemos ni b ni ja que tenemos tenemos de con pata aquí tenemos para para la preposición tenemos bet con se va y para el artículo tenemos que con pata lo que tenemos aquí es la combinación de ambas cosas se ha unido la la bet la bet de la preposición es decir en se expresa con la bet y tenemos la pata del artículo que significa que significa el b es en ha es el pero va es en el va es lo que tenemos aquí esto expresa en el y aquí tenemos río dice hay agua en el río ¿está claro Angie? sí muchas gracias Scott porque desde la otra vez se me pasaba esta pregunta del va unida a la siguiente palabra perdón y ahorita ya ya lo entendí muy llamada gracias sí muy bien sí muy buena pregunta es muy importante porque como usted dice esto surge vez tras vez tras vez tras vez es muy común ella dice que esto es nahar pero me parece nahar porque está seco no sé no no puedo justificar su su elección de palabras ahí dice que es nahar sin agua ¿y qué es eso? pues puede puede ser de pronto puede ser que normalmente tiene agua todo el año pero también puede ser un nahal que solamente tiene agua por temporada listo ya saben entonces los dos términos todo lo que se dice en el resto del video creo que es entendible si no pues no duden en hacer preguntas entre semana yo les yo les contesto si hay una duda específica sobre el video haga una captura mándeme la captura dice esta parte del video no entiendo o dígame cuántos minutos y segundos para yo revisar yo les puedo ayudar de esa forma también los deberes siempre quiero estar pendiente para cualquier cosa vamos a orar para terminar nuestra reunión Vivi nos puedes dirigir en oración claro que sí damos gracias padre por este tiempo gracias porque ha sido bueno gracias por todo lo que hemos aprendido en hebreos señor que nos ayudes a seguir creciendo entendiendo y que nos dé sabiduría en todo momento acompáñenos durante la semana que estés con nosotros todos los días señor en nombre de Jesús amén 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 salón 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 Gracias.